Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Uriel Batres y en esta ocasión me encuentro nada más y nada menos que con el señor Mario Castañeda. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy bien, gracias. Muy contento aquí en San Luis Potosí. Un placer tenerte por acá y, bueno, sabemos que estuviste aquí haciendo un taller de doblaje. Y brevemente quisiera hacerte algunas preguntas que seguramente ya te las han hecho constantemente, pero para conocer un poco más de tu trayectoria, ¿cuántos años llevas haciendo doblaje? 34, 34 años, ya es más de una generación de gente que me ha permitido entrar a sus casas, a la hora de la comida, con series, películas, caricaturas, etc. Es un privilegio, pero ya son muchos años, ¿no? ¿Recuerdas a tu primer personaje? No, debe haber sido algo pequeño en alguna película, alguna frase de algún, alguien que pasaba por ahí y tal vez algunos ambientes, ¿no? Estos, estos ruidos de mucha gente hablando al mismo tiempo que se graban entre muchos actores. Seguramente como todo el mundo, ¿no? Empezamos haciendo eso. ¿Tu primer protagónico? Quizás ya cualquier, ya un personaje que se pueda recordar es, en esta serie que se llamó Blanco y Negro, Different Strokes, era, era, es una serie donde viene una frase muy famosa que dice, ¿De qué estás hablando, Willis? Claro. Sí, en esta, en esta serie eran dos negros, dos niños negros que eran adoptados por un señor y uno de ellos era Willis. Ok. Era al que el hermano le preguntaba, ¿de qué estás hablando, Willis? Y yo era Willis hace treinta y tantos años. Wow, tuvo mucho éxito esa, esa serie. En su momento, sí, era, era muy familiar, muy blanca, ¿no? Muy transparente. Muy bien. ¿Cuáles serían, Mario, los mitos del doblaje, lo que la gente cree y que resulta que no hay en la industria? O sea, que lo que la gente se imagina. Bueno, obviamente fue algo que estuvo muy escondido durante mucho tiempo, era algo anónimo. Entonces, la gente se imaginaba, por ejemplo, que trabajábamos casi en el subsuelo. Ok. Y actualmente ya trabajamos con estudios, con ventanas que dan a jardines, con la luz del sol. Ok. O sea, ya, ya, este... Ya no están arrinconados en una... No, ya no. En un cuarto oscuro. Hay otra idea que dice que el doblaje está mal pagado. Bueno, si lo comparas, lo que se gana por doblar una serie con lo que se gana por filmar la serie, quizás no hay ninguna relación. Pero en el doblaje, si trabajas mucho, ganas mucho. Es como cualquier trabajo al que tienes que dedicarle mucho esfuerzo, dedicación. Ok. Pero si lo haces así, pues el trabajo te retribuye. Se puede vivir bien del doblaje. Se vive bien del doblaje. Digo, yo lo he hecho durante 34 años, así que, pues creo que soy un ejemplo de lo que se puede. No, si todavía estás aquí y lo sigues haciendo, seguramente. Yo digo que sí. Una pregunta que se me hizo muy interesante, algo que comentaste en el curso. Diferencia entre emoción y sentimiento. Ah, claro, es que no es lo mismo. Ok. Una emoción es una respuesta física del cerebro a un estímulo. Ok. Por ejemplo, cuando un perro te ladra, genera una respuesta emocional que es miedo. Ok. Y el sentimiento se crea de la emoción que se crea por un estímulo y el estado de ánimo en el que te encuentras. Ok. Porque si vienes deprimido, a lo mejor entras en un shock por un perro que te ladre. Si te vienes viendo con los amigos, a lo mejor te espantas, pero al mismo tiempo te ríes con ellos porque, ¡ay, me espantó! Entonces, este sentimiento que da por la emoción que se genera depende de tu estado de ánimo en el momento en el que la emoción se genera. Entonces, la emoción es un instante. El sentimiento puede durar más tiempo. Ok. Puede ser algo que recuerdes después. Cuando te acuerdas de... ¿Te acuerdas cómo nos reímos cuando aquel perro nos ladró? Ok. Te acuerdas de eso, ¿sí? Claro. No te acuerdas de la emoción, del miedo, sino de lo que provocó después. La sensación. Exacto. Son dos cosas diferentes. Ok. ¿Hay un antes y un después en tu carrera después de Goku? Sí, por supuesto. Porque Goku significa para mí la posibilidad del contacto directo con la gente. Ok. Tiene tantos fans Dragon Ball, Goku, que me ha llevado por toda Latinoamérica, por toda la República Mexicana, presentándome en convenciones, en expos. Entonces, sí, era el anonimato y salir del anonimato. Claro. Eso significa Dragon Ball, Goku para mí. Te ha llevado por toda Latinoamérica, ¿no? Básicamente. Todos los países de Latinoamérica, excepción de Brasil, obviamente, porque hablan portugués. Ok. ¿Haces algún ejercicio particular con tu voz cuando te calientas de alguna forma la garganta o haces algo? A veces hago escalas, ¿no? Ok. Cuando vas viajando de la casa al estudio, sobre todo en la mañana, ¿no? Antes de que empieces a hablar. Voy haciendo escalas, vas... La, 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 la... Tan, tan... La, 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 la... Tan, tan... La, 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 la... Tan, tan... La, 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 la... Para ir abriendo la garganta, para calentarla un poco. Pero la realidad es que el doblaje siendo algo que sucede todos los días, mantiene a los actores y a las actrices con el motor, con la maquinita de hablar y de sentir, puesta a punto. No llega a descalibrarse, por así decirlo, de un día para otro. Hay que cuidar la voz como cualquier persona lo hace, pero no nada más o nada especial. Excelente. ¿Qué le podrías recomendar a la gente que quiere dedicarse a esta industria? Bueno, hay que estudiar. Obviamente, por eso es bueno que haya este tipo de talleres en donde la gente puede conocer, acercarse a que alguien le cuente acerca de lo que sea, en este caso doblaje. Si les interesa el doblaje, déjenme decirles que no basta que les salga la voz del oso yogui o la voz de Homero Simpson o la voz del que me digan. Porque de entrada, ese personaje ya tiene un actor o actriz que lo dobla. Pero más allá de esto, ese actor o actriz es gente muy preparada, con estudios, con mucha experiencia y es la gente con la que van a competir. Cuando quieran lograr un personaje nuevo para la serie nueva. Y si tú crees que nada más por hablar puedes dedicarte al doblaje, estarías equivocado. Tienes que estudiar, dedicarle tiempo, esfuerzo, pasión, disciplina, para que puedas trascender en el doblaje y lograr los grandes personajes, los personajes que todo el mundo quiere interpretar. Entonces el doblaje se hace con todo el cuerpo, la voz no es suficiente. Obviamente, cuando tú generas emociones, doblaje es actuación, es algo orgánico, completo. No puedes evitar que todo el cuerpo entre en funcionamiento. No tienes un público que necesite de tu expresión corporal. Lo único que necesitas es que la voz vaya cargada, impregnada de la emoción. Entonces, es una actividad que te pide como actor que te quedes quieto. Porque si te mueves, le puedes pegar al atril, te puedes pegar al micrófono o puedes hacer ruido con la ropa. Por eso es que tienes que quedarte quieto, quedarte calmado. Pero por supuesto que todo el cuerpo entra en funcionamiento cuando generas emociones. Definitivamente. ¿Algún mensaje final que quieras darle a todos los comunicadores, los tutores y gente que te está viendo en este momento? Pues bueno, obviamente el doblaje es una posibilidad de trabajo. Requiere estudio y preparación. Sin embargo, puede ser una opción extra para la gente que ya está en el medio, a pesar de que esté en otra área, en otro aspecto del medio. Puede ser algo que complemente. Entonces, si tienes tiempo, si tienes la inquietud de indagar, de meterte en un medio más que va a generar una entrada económica más, el doblaje puede ser una opción para toda la gente profesional del medio. Ahí lo estamos esperando porque hace falta gente preparada, gente que sepa hablar, gente que sepa relacionarse con el micrófono. Entonces, ya tienen algo ganado a su favor. Lo que hace falta conocer y estudiar tal vez es la actuación, pero bueno, ya hay camino avanzado. Un placer, Mario. Muchísimas gracias por estar aquí. Uriel, muchas gracias. Al contrario, gracias por la oportunidad de estar acá en San Luis y saludos a la gente. Un placer. Gracias. Gracias.